¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Power Wash Simulator, ¿vale? Feliz verano. Power Wash Simulator, se trata de limpiar. Está muy, muy bien, ¿vale? Y ahí ya lo veréis, porque tienes modo carrera en el que tienes que ir limpiando pues diferentes cosas, coches, casas, parques de atracciones. Está muy bien, de uno a dos jugadores parece. Especiales, te esperan oportunidades de limpieza únicas en Marte. Bueno, ¿cómo limpias? Con un chorro de agua presión. Ya veréis, está guapísimo, es un simulador muy guapo, de verdad muy divertido, vicia un montón y es bastante satisfactorio. Seguramente ya habréis visto algún que otro vídeo por internet, algún otro creador y tal, pero es que yo no lo he probado y quiero hacerlo con vosotros. Eh, limpia la furgoneta. Esto es como el tutorial, ¿vale? Lo que no hay sonido, no hay música. Un poco raro, ¿no? Buenas noticias. Se ha encontrado una subasta, una furgoneta que no se te va de precio. No te asustes cuando la veas. Pero parece que la hubieran sacado del fondo de un lago. Tú mira el lado bueno, así nadie más pujo por ella. Eh, debajo de toda la mugre está el vehículo de tal, de tal, de tal, de tal. Motor magnífico, ok. Si puedes limpiar esto, puedes con todo. Eh, puedes comprar equipamiento, ¿vale? Eh, ¿esto qué es? Hidrolimpiadoras. Una gama de algunas pequeñas, ¿vale? Luego tenemos equipamiento, que son las diferentes piezas que tiene la pistola. Líquidos, que te facilitan mucho la limpieza. Por ejemplo, este es líquido para superficies de plástico. Metal, cristal, piedra. Eh, superficies diferentes, o sea, universal. Y madera. Ropa. Imagino que esto, que es un skin sin más. Modificadores. Ah, esto es para modificar, una skin para el arma. Y ya está, ¿no? Venga. Vais a flipar, está súper guapo. Eh, pa, 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 ta, 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 equipar, rotar boquilla, mostrar suciedad, correr, ponerse, colocar equipo, apuntar. Vale, vais a flipar, ¿eh? Vale. Tienen unos gráficos bastante decentes. Pero lo más gratificante es esto. Se escucha súper guay, mira. Igual está un poco alto, ¿no? Eh... Opciones. Volumen. A la mitad. No, un poco bajo, ¿no? Y lo bueno es que el juego además te va diciendo las partes que tienes que limpiar. Fijaos, creo que era, ¿dónde era? Si pulsabas el tabulador te ponía esto. Luego en escape te ponía las diferentes partes. Por ejemplo, el capó, parachoques, te pone el porcentaje que llevas. Y te lo marca arriba. ¿Lo veis arriba? Por ejemplo, la puerta. Fino, ¿no? Lo puedes rotar. Ese clean. A ver. Carrocería. Claro, y esto es el principio. Esto es prácticamente un tutorial. Más adelante te ponen a limpiar mansiones, casas, parques, atracciones. Puedo subirme arriba, ¿no? Hostia, pedazo de salto a pegar amigo, coño. ¿Dónde podías cambiar de equipo? Ah, vale. Extensión solo tengo esta, ¿no? Boquilla. Boquilla. Ah, tengo varias boquillas. Boquilla de... ¿Cuál tengo puesta? La de 15 grados. Boquilla de 0 grados. Por si no hay chorro de agua más estrecha por una máxima presión. Un buen equilibrio entre área de efecto y presión. Forma un chorro de agua limpio a costa de la presión. Vamos a probar esto a ver cómo es. Ah, pero tiene menos presión, ¿no? O sea, que tendría que pasar más veces. Ve a la rueda. Hay un punto aquí. Oye, pues esta boquilla no está nada mal. Me puedo agachar. No está nada mal esta boquilla. Bueno, no está nada mal esta boquilla. Porque la mugre no está muy pegada tampoco. Me puedo agachar en dos niveles. Ah, me puedo agachar en dos niveles. Madre. El parachoques. Pero hay mierda en algún lado, ¿eh? Del parachoques todavía. Uf. Mira cómo le cuesta, ¿eh? ¿Ves? Hay mierda que este chorro no saca. Cambiar boquilla. Ah, vale. Aquí. Por ejemplo, este. Left control. Voy a poner esta de 15. ¿Ves? Este tiene más presión. El otro tiene más dispersión, pero este tiene más presión. Me encanta el clink. La matrícula, vale. Bueno, la carrocería sí que puedo limpiarla con esta, ¿no? Decidme que no es satisfactorio. Hay manchas que no salen. Bueno, a ese le daré luego con la... Con la boquilla de presión. ¿Veis? Por ejemplo, ahora cogemos esta. Las manchas que no salen. Perfecto. Y esta está perfecta ya, ¿no? Vale. Un poquilla grande. Esto es un retrovisor. Tío. ¿Qué es esto aquí? Perfecto. La ventana, lo mismo, ¿no? Una de 15 grados. Uf, es que el clink-clink ese es... Estoy grabando, tengo audio. Y con lo que ganas, limpiando, compras equipamiento, ¿sabes? Y bueno, avanzas en el modo historia. A ver, en la... Las ruedas. El tapacubos. ¡Eh! Se lo ha pillado. Perfecto, tío. El coche está perfecto ya, ¿eh? Bueno. Aún le queda un poco. Es que el agua está súper bien. Cómo va mojando y se va secando. Lo que puede bajar es el volumen del agua un poquito, ¿no? Opciones. Volumen del agua. Vale, perfecto, tío. Que no aturda, ¿sabes? Hay que seguir un orden. ¿Entendéis? Siempre hay que seguir un orden, tío. La puerta está lista. Otra rueda. Hay una furgoneta de mudanzas enfrente de la casa de mi vecindito de las narices. Por fin se va. El siguiente ocupante va a necesitar un buen servicio de limpieza de presión. Me llama, ¿eh? ¿Qué te aburres de hacerlo de arriba a abajo? Pues lo haces de izquierda a derecha. Si es que tengo para todo el mundo. Me falta un poco, ¿eh? Del parachoques. Aquí. ¿Qué falta del parachoques? ¿Por debajo? ¿Qué falta del parachoques, tío? Ahí está. Uy, qué... ¿Qué está mierda, loco? Eh, está a punto. Mira, esta rueda. Perfecto. Perfecto. Pues solo queda esto y el techo, ¿no? Ah, y luego lo vais a flipar cuando acabas. Ya verás. Ya veréis por qué. ¿Te gusta ese nombre? Necesitas que piensen algo. Se me va... Se me va a dar de maravilla. El nombre de la... Se me va a dar de maravilla. El nombre de la peluquería. Verás lo que vale un peine. Se me ocurrió a mí y a la doña le encantó. Mejor pensado, no te cortes. Hubiera quedado mejor aún. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, coño! Vale, el techo ahora. Queda por hacer rejilla, carrocería y retrovisor. Vale, me falta un retrovisor, ok. ¿Cuál? ¿Este? Sí, queda ese. ¿Y la rejilla qué es? Yo no sé mucho de coche, ¿vale? Perfecto. No hace falta limpiar cada esquinita. Cuando completas la barra de aquí arriba, se completa. Madre, qué bonito está el coche. Vale, falta este retrovisor. ¿Por delante? Vale, ¿qué cojones es la rejilla? Ah, esto. Calvin Miller, eres el as de la hidrolimpieza. Me dio tu contacto, tu amiga Harper. Me vendría bien algo de ayuda si pudieras pasarle por mi casa cuando esté disponible. Es que, mirad, qué bonito ahora, tío. No hay suciedad ya. Qué bonito. Qué bonito, cabrón. Vale, ¿cómo completo esto? Ah, mira esto, el timelapse. Gente. Qué guapo, eh. Qué guapo, tío. Puta, es una estrella, cinco estrellas. Hemos completado todo, ¿no? Limpia, 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 todo, 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 todo. Resumen. Vale, continuar. Limpia el jardín trasero. Lo único que necesita este juego es música, ¿no? Podemos arreglarlo de una forma, un segundo. Vamos a poner un poquito de musiquita. Gran Turismo. Pum. Play. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Limpia el jardín trasero. Hola, limpia todo. Espero que te vayan los desafíos porque estoy bastante seguro de que tengo el jardín más sucio que has visto en tu vida. El mérito no es mío, ojo. Yo no tengo nada que ver. Voy a estar en el pueblo un tiempo para ayudar a mis padres. Está como un patatal. En fin, mis niñas se mueren de ganas de disfrutar del jardín y quiero que queden contentas para que dejen de dar la lata. Si no te importa, échame una mano. Vale, podemos comprar... Hostia, este es de baja potencia. Este es de más potencia. Mucha más potencia. Y potencia profesional. Turbo boquilla para Prime. Vista. Una boquilla giratoria a cero grados que aumenta el área de efecto y mantiene una presión máxima. Mejora el alcance. También se puede usar a corta distancia de superficies. Una boquilla giratoria a cero grados que aumenta el área de efecto y mantiene una presión máxima. Pero es igual que este, ¿no? A 3.500 y este es 3.000. No puedo comprarlo. Voy a comprar esta, ¿sabes? Se usa con líquidos limpiadores para eliminar rápidamente todos los tipos de suciedad. Vale. ¿Líquidos limpiadores? No. Estilo de guante personal. No quería comprarlo. No quería hacerlo, perdón. Vale. Ok, espérate. ¿Qué está sonando, coño? Vamos allá. Se supone que tenemos ahora... Boquilla, ¿no? Turbo boquilla. 1.500. Esta es de cero grados. ¿Y esto? Boquilla de jabón prime. Vale. ¿Pero esto se agota? Coger, colocar equipo. Ah, coño. Eh, qué guapo esto, ¿no? Lo que presiona. No tiene nada de presión. Es una mierda. A ver. Vale. Empezamos por la caseta del perro, ¿no? Yo te digo, de limpiar sé bastante poco. O sea, de limpiar... Qué asco. De limpiar de esta forma. De limpiar, o sea, es un guarro. Pero, lo que sí entiendo es que hay que seguir un orden. Eso sí que me lo enseñó mi padre. Las cosas hay que hacerlas con orden. La puertita. Uh. Tejado. Vale, el tejado sigue guarro. ¿Y esto, el cuenco? Vale, eso ya estaría. ¿El tejado dice que...? ¿Por dónde, tío? ¿El tejado dónde? Perfecto. La casita del perro, ya estaría. Hostia, no me digas que las rocas hay que limpiarlas también. Y la pared es... Hostia. Puerta de la valla. Claro. Tío, esta boquilla es muy buena, ¿no? Es la mejor boquilla de todas. Por ahora. ¿Y las piedras también? Bueno. Las piedritas hacen clic. Si me pongo esto. No limpia nada esto, eh. ¿Pero para qué coño es, tío? Se usa líquido para lim... Ah, con líquidos limpiadores. Vale. No me convence este chorro, eh. No me convence este chorro. Vamos a poner la boquilla de 25, a ver qué tal. ¿Limpia? Vale, limpia, perfecto. Bien. Pues si pulso el clic derecho, se queda activado. O sea, se queda el chorro activado. No hace falta dejar pulsado el botón izquierdo. Qué maravilla, ¿no? Oh. Cling, 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 cling. Ay, qué maravilla. Esto también habrá que limpiarlo, ¿no? Bordé el sendero. O sea, decidme que no limpio perfecto, tío. Decídmelo. Si os atrevéis. Muy bueno, tío. Muy cling. Ah, no es tanto realmente, eh. Es más de lo que parece. No, es menos de lo que parece. Vale. Yo creo que a este juego le gustará a mi padre, tío. Es muy relajante, eh. ¿Qué? ¿Cuánta agua gastas limpiando esto, tío? ¿Sabéis? ¿Cuánta agua se gasta limpiando esto, tío? ¿Esto está listo? Sí, ¿no? Está limpio. Hostia, se ha limpiado un 7% de todo. Vamos. 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 Estoy por hacer una serie completa de esto en el canal secundario, eh. Puede estar muy guay una serie completa. Hacemos una serie completa en el canal secundario, gente. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Hostia, una serie completa de esto tiene que estar guapísimo. Limpiándolo todo, ¿sabes? Y completando el juego. Esto, ¿qué coño es? ¿Loco? ¡Qué asco! ¡Losa, muro de contención! Hostia, todo el suelo, tú. ¡Vas dejando huellas! ¡Vas dejando tus propias huellas! ¡Qué locura, ¿no? ¿Puedo ver qué hay dentro de la casa? Voy dejando mis huellas, fijaos aquí. Ah, no. Me acaban de dejar mal. Me acaban de dejar mal. He quedado como un imbécil. Vale, con orden, ¿no? ¿No? Siempre con orden. Esas pequeñas manchitas chiquititas, creo que no hay que esforzarse, ¿sabes? En ellas. Porque cuando completas el 100%, bueno, el 100%. Cuando completas el 100%, siempre queda algo, un rastro. Pero te lo limpia entero. Cuando hace clean, salvo que queda alguna mancha muy grande y tal, te hace el clean y limpia todo. Hostia, sillas. Queda muchísimo, chaval. Silla de jardín. Pero, hermano, ¿cómo puede llegar a estar tan sucio todo? O sea, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para que su jardín quede así? Hay preguntas que... Listo. Hay preguntas que la gente no hace, pero... ¿Qué ha hecho esta gente para que su jardín parezca el cagadero de rec? ¿Qué ha hecho esta gente para que su jardín parezca el cagadero de rec? Uff, la sombrita... ¡Me cago en Dios! ¿Qué ha hecho esta gente, tío, con su jardín? ¿Qué pone, Joe? Nuevo trabajo disponible. Hola, ¿limpias motos? Tengo una de motocross que ha conocido días mejores y le vendría bien que le dirás un repasito. Florin y yo nos pasamos todo el día subiendo y bajando por ese jardín de roca, fijando que estábamos en un monte Roswell. De tumbante que el estanque era el váter. Era el cráter, pero el váter. Bueno, el váter sí que aparece, tío. Guarros de mierda. Tío, encima la textura de los objetos es muy realista, tío. La textura de los objetos es súper realista, tío. Por lo menos a mí me lo parece, la verdad. A la sombría le queda mierda todavía. Ah, por arriba, ¿no? Palo de sombrilla. ¿No es el logo de Umbrella Corporation? Parece, ¿no? Vale, esto está listo ya. Esto con una musiquita lofty, de relax, ¿sabes? Mientras te ves algún string de fondo. El mío, por ejemplo. ¿Qué? Qué fino, ¿no? ¿Cuál queda? Está aquí. Ah, que el patio también está guarro. De la madre que le parió. Bueno, está todo guarro todo. Espera, vamos a terminar mejor por aquí, ¿no? Los chorros con mucha dispersión son los mejores. ¡Clin, clín! Cuando hace clín me pone un... Me pongo tonto. Me pongo muy tonto, ¿eh? Oye, ¿qué es esto? En el rejado este... Joder, eso va a ser un coñazo, ¿eh? Llevamos solo el 27% del jardín, tú. ¿Cuánto llevo ya? 30 minutos de vídeo. Bueno. Muy bien. ¿Tenéis prisa? Pregunto. Si alguien tiene prisa, paramos, ¿vale? ¿Qué diga yo? En el chat, por favor. O sea, en los comentarios. Joder, mira el suelo, tío. Ah, coño, que... La mesa también está aquí de onda. Por debajo. Hostia, la mesa, tío. Pero, ¿cómo podéis ensuciar de esta manera? No lo comprendo. O sea, ¿cómo se puede llegar a ensuciar de esta forma, tío? Que no lo entiendo. Si menos es que tuvieras una cantidad limitada de agua. Pero imposible, tío. Vale, espérate. La mesa. Mira. Qué guarros, tío. Vale. Vamos haciendo progresos, ¿eh? Ese clink, clink me pone tonto. Me pone muy tonto. Mira, que nos acercamos a la mitad. Remate de vallas. Se llama esto de aquí arriba. El poste. Ay. Uy, qué es el divactorio Hostia, pues tiene que ser un coñazo de limpiar, ¿eh? Enrejado Bueno, pues tampoco, ¿no? Arriba, abajo igual como los demás Poste de valla Ah, ese de ahí, ¿no? Por el otro lado Bueno, limpia todo, me cruza con el guardia del parque y necesita tu ayuda El guardia del parque ¿Qué coño quiere? Claro, y a un juego así Le puede sacar contenido de forma infinita Ahora supongo que le queda por el otro lado, ¿no? Buah, el patio, tío Pa, tío Qué diferencia, ¿eh? Qué satisfactorio es verlo limpio, tío Creo que prefiero limpiar Cosas A limpiar superficies tan grandes Como va quedando de bonito Losa, el muro de contención Vale El patio está puntito, ¿eh? Bueno, a mí realmente me gusta limpiar O sea, soy una persona a la que le gusta limpiar Vivo con la escoba en la mano Una fregona, ¿sabes? Una valleta limpiando superficies Este juego me resulta súper satisfactorio por eso Porque me encanta limpiar Al patio le falta un poquillo, ¿eh? Mira lo que le falta al patio ¿Dónde estará? La mirada que falta Vale 50% Vamos por la mitad No confiabais, ¿eh? Vamos a limpiar los escalones estos, tío Y esto Muro de contención Muro de contención Ya, ¿no? ¡Jole! Peldaños Esto le falta un poco, ¿no? Ya está Borde Al borde le falta un poco Por algún lado Al borde le falta un poco Pero no sé dónde, tío Ahí Aquí Y este ¿Esta suciedad? ¿Esas manchas son suciedad? Igual tengo que quitarlas con... A ver... La madre que me parió La madre que me parió Son manchas mucho más duras Dale con esta Hostia, pero es muy difícil limpiarlo Buah, ¿en serio, tío? Pero es que a simple vista no se ve A ver... Lo siento... Bien, vamos... Buah ¿Cuál era? ¿La de 25 grados? ¿Esa que tenía antes? Buena El trasto este Hasta el corta césped está hecho un asco Es increíble Pero hay como suciedad La cual es imposible Bueno, imposible no Las manijas, ¿no? Ya está el corta césped Motor Ya está El corta césped está perfecto Vale, hay que seguir aquí Aquí hay que ser Si niña Yo no voy a turret Música Madre mía Pared de escalones Pared, pared Vale Queda esta porquería El sofá de este pocho Mira el pájaro, pobrecillo, tú Pajarera La pajarera, tío Soporte Ah, por dentro Que me falta de la pajarera, tío Ah, no, soporte no Que me falta de la pajarera, loco Ah El techo El estanque vato guarro, eh Vale, el borde este me queda Supongo que algo que esté pegado, ¿no? Ahí está Madre mía, chaval Se me pone una cara de tonto Mientras estoy aquí limpiando Lo siento, eh Perfecto General Buscamugre General Buscamugre Me pasó tu contacto Un tal Harper Show La cosa es que la gente dice Que la limpieza del parque infantil Es deficiente Y seguramente lo sea Yo soy el experto Encontré la autocaravana De mis sueños Una subasta Todo color crema Con un pastelito sobre ruedas Más que conducirla Te dan ganas de pegarle un mordisquito Lo malo es que se vendió por un pastizal Pero yo sigo teniendo esperanza Perfecto Perfecto Mira, y cuando putas También te dice que es cada cosa Plástico, universal, metal No sé qué Ya está, ¿no? El coche Ande, coño El cochecito ¿Eh? Vale Queda eso Queda esto General Buscamugre Me ha amado Así que va Madre, ¿cómo está esto? Tío Llega un punto Es que es que no sabes cómo Ordenar el chorro ¿Sabes? Hay tanta mugre Es increíble Es increíble, tío Por favor, haz clean Haz clean, clean Vale, queda el techo, ¿no? Es que es súper incómodo limpiar este techo Madre mía Hay demasiados obstáculos, ¿lo veis? Qué horrible limpiar el... Esta cosa, tío Vale, me gustaría montarme arriba Me hace falta esto Vale Vale Toldo Vale, queda el sofá, ¿no? Vale 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 Cómo está el sofá Te sientas aquí y te metes tres enfermedades seguidas Cómo está el sofá, mamá mía Quita, coño Cojín, perfecto, perfecto Perfecto, ¿las cadenas hay que limpiar también? Joder Madre mía, 70% Vale, queda eso Queda esta casa Vamos a limpiar esto, ¿no? Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Molduras También aprendes cómo se llaman las cosas, ¿eh? Bien Este juego además es educativo Aprendes cómo se llaman las cosas Alguien como yo, un inútil total en el bricolaje Pues lo agradece Cling, cling Madre mía ¿Cómo puedes llegar a tener una casa así de hedionda? Suministro de gas Perfecto, tío Lo he limpiado sin querer, el suministro de gas, ¿eh? Bastante alimentos Madre mía Madre mía Me gusta eso Campana extractora Vale, ¿y qué es lo que queda? Carrito Y estante de alimentos Hay manchas que tienen que salir con otra boquilla, ¿no? Me queda esa casa Y me queda esto, tío 75% Me gana Ay, clic, clic A ver el borde Ay, clic, 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 clic Solo quedan estas dos cosas, ¿eh? El estanque y la caseta Limite el estanque Burrodeando, ¿sabes? Voy haciendo un círculo hacia adentro Que creo que es mucho más fácil así Me mareo, gente Me mareo, gente Parece que casi terminado Mis niñas se mueren de ganas de salir Tenía que se esperen O que me ayuden, coño Las niñas Exigiendo No después Me mareo, mamá Me mareo, mamá Mis niñas Me mareo Como Siá ¡Qué cuanta mierda, tío! ¡Qué barbaridad! Vale, queda un poco Entre las piedras y demás, ¿no? ¡Uff! Vale, esto por debajo tampoco hay que aplicarse mucho Es esto aquí fuera, ¿sabes? 82% ¡Vámonos! ¡Borde! ¡Ah, que este borde no está limpio! ¡No me jodas! Me ha sorprendido, eh Muro del estanque y límite ¿Cuál es el muro? ¡Ah, este! Vale, vale 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 Muro del están at sin y de los medios que se bus happen Tiempo de que, de este tipo, se despegue la parte anterior Cuando se despegue la parte anterior Antes de que el grupo de las tags Los докties se despegue la parte anterior Ahora, si fuese lo que se despegue la parte anterior Muro del estanque Pero hay que limpiarlo, el muro Límite del estanque Joder, faltaba eso también Revestimiento Ah, mira, el muro Es esto, ¿no? Esto todo viene mierda por abajo, tío Pero, vamos, ¿cómo voy a limpiar yo ahí? Bien Solo queda esto A ver, ¿qué queda, tío? La caseta solo Adornos del cobertizo Cobertizo, 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 cobertizo Ventanas ¡Eh! Cadenas del sofá del balancín Remates Remates Ah, mira Mira Este ni lo había empezado Vale Remates Remates de una valla, tío ¿De qué valla? ¿Pero cómo sé yo qué valla falta, tío? Remates de la valla 4 de 5 Bordes del sendero Bordes del sendero Ah, mira Esta es una Vale, pues me falta Me falta una, tío No sé qué valla me falta ¿Alguna de estas? Poste, enrejado Poste ¡Eh! Ahí está Ya está, ¿no? Solo falta la caseta Ventanas Cobertizo ¡Eh! Macetas colgantes Vale Listo, ¿no? Las macetas Vale La puerta El adorno Otro adorno Más adornos No La ventana Otra ventana ¡Qué perfecto control De la boquilla, ¿no? ¡Qué locos! Y me queda El cobertizo Los cimientos Y el tejado Vale Para el tejado Me hace falta esto ¿Vale? ¿Vale? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, coño! ¡Espera aquí! ¡Qué bonito, coño! Lo que queda del techo, coño ¡Ah! Satisfaction 96%, ¿eh? ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! Que guarra la parte de atrás, coño Apenas necesito cambiar de boquilla, ¿eh? Por ahora Para ciertas manchas y tal, vale, pero Para superficies así planas y sencillas Con una boquilla Con una dispersión normal y una potencia Estamos acabando 99% Cimientos, done Bueno, limpia todo, soy Cal Tengo un trabajo para ti en bungalow de mis padres Cuando tengas un ratito Madre, mira como ha quedado, tío Wow Que locura lo que me ha llevado esto, ¿eh? Limpia el bungalow 550 Limpia el parque infantil Limpia la moto de motocross Qué fuerte, chaval Una puta hora limpiar Dios, el jardín nos ha llevado una hora, tío En fin, espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado El juego está increíble Posiblemente alguna serie completa en el canal secundario ¿Vale? Limpiándolo todo O sea, cada episodio limpiamos algo A menos que sea algo tan pequeño como esto Que todo lo limpio en 10 minutos, ¿vale? En fin, eso, que lo hayáis disfrutado Déjate un like Y el canal secundario Twist y todo en la descripción Chao